Y el ángel que protege y que acompaña a los nacidos un día como hoy se llama Sejaliá, el ángel del éxito. Sejaliá simboliza el éxito y la nobleza del alma y de los sentimientos, la vitalidad de todos los seres vivos. Concede la capacidad de elevar sobre la propia condición humana, una protección contra la maldad y contra la bajeza. El ángel Sejaliá infunde el éxito y la nobleza del alma y de los sentimientos, una salud floreciente y una resistencia a toda prueba. Sejaliá es el ángel número 45 de la Sephirá, el sexto Tiferet del Coro de las Virtudes y se encarna en nuestro mundo bajo la forma del astro Sol. Si nosotros deseamos, queremos tener la compañía del amado ángel Sejaliá en nuestras vidas, podemos invocarlo para aquellos momentos en donde necesitamos toda la fortaleza y todas las energías necesarias para que nuestros proyectos tengan éxito. Entonces elaboramos un sencillo ritual entre las 11 y las 11 y 20 minutos de la mañana y que vamos a hacer en el altar de nuestra casa. En aquel lugar en donde nos encontramos con la divinidad, procedemos a colocar estos cuatro elementos. Un velón de color dorado, purificamos todo el ambiente con incienso de sándalo, colocamos una planta de azucena y de cuarzo el ópalo de fuego. En el centro del altar, ubicamos muy bien ese sello angelical que ha sido diseñado, creado para invocar al amado ángel Sejaliá. Luego encendemos el velón, cerramos los ojos, juntamos las manos y elevamos la siguiente oración. Amado ángel Sejaliá, me pongo bajo tu protección, ángel del éxito, para tener éxito con tranquilidad y no vivir con el miedo al fracaso, al rechazo o a los errores. Concedeme la fuerza necesaria para gestionar las situaciones conflictivas, para que pueda aportar valor a todos quienes lo necesitan. Gracias amado ángel Sejaliá, así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel Sejaliá favorece a las personas que se dedican a colaborar, a ayudar, a censurar y aconsejar a las demás personas, a quienes cuidan y preservan a las especies animales, a los médicos del alma, a los que alivian los tormentos, a quienes estudian las influencias de los ciclos estacionales sobre la vegetación y el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Las personas nacidas bajo la protección de Sejaliá son personas detallistas, siempre tienen dinero para las actividades que programan, desconocen la palabra crisis, poseen una amplia cultura que comparten con aquellos que tienen ideas cercanas, conocen su verdad espiritual y pueden propiciar modificaciones con la comunidad, poseen el don de las revelaciones misteriosas a través de sueños o premoniciones. Su misión es enseñar a la sociedad a descubrir que los ángeles se sitúan en una dimensión de luz que sí podemos conocer. Su realización personal consiste en llevar a cabo actividades en las cuales puedan estar en contacto con las personas a la vez que prestar su servicio para todas las personas que nacieron un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños, que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.